¡Suscríbete! Puta, mi sorpresa, mi amor. Haga en serio, mi sorpresa. Soy mirada, soy mirada, soy mirada. Tienes tres cordiales, ¿eh? Ya con los nietos, ya se olvida uno. Ah, claro. Ya, ya está vivo, gracias. Creo que estamos listos, jefe. Ni más, ni más, ni más. Ni más, ni más. Ni más, ni más. Ya, vamos, salgo para allá, salgo, salgo. Ya, vamos, salgo, salgo, salgo. Ya, vamos, salgo, 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 salgo. Ya, vamos, salgo, salgo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video